Aplausos Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya lo brillan y el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi vida no se arriesga, el camino queda truco, faltándome tú. Quisiera si te encuentras de lo que puedes vivir, quisiera si estás muy inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo ya vivir así, faltándome tú. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya lo brillan y el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi vida no se arriesga, el camino queda truco, faltándome tú. Quisiera si te encuentras de lo que puedes vivir, quisiera si estás muy inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo ya vivir así, faltándome tú. Mi vida regresa, no puedo ya vivir así, faltándome tú. Faltándome tú, mi vida regresa. Listo de la leaking cantidad de vida de Japón, ustedes venganos produciendo en condiciones de abuelas y no juntos altos! Gracias.